¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy buenos días. Bueno, les cuento, hoy nos vamos con nuestra clase número 14. Soy yo, la profesora José Fallaba, acá de la Comuna de Litoeste. Bueno chicos, antes de comenzar nuestra clase, quiero agradecer al Gobierno Regional, a sus consejeros regionales, por darnos esta gran oportunidad de poder hacer ejercicio desde nuestra casa de forma segura. Bueno, hoy vamos a usar una escalera de coordinación, que es la que tengo acá atrás. Dijimos que si no tenía una escalera, podría ocupar el masking tape, el scotch o una wincheladora, algo que pueda marcar, incluso también se me fue a decirles que pueden utilizar una tiza y rayar el piso, ¿ya? En la calle, por supuesto. Entonces, si tengo masking tape, voy a colocar una franja larga, otra y siete más o menos que vayan laterales, ¿ya? Entonces, en el caso que no tenga la escalera de coordinación, lo hace con el scotch o lo puede dibujar, ¿ya? No hay problema. Así que le doy tiempo para que haga eso y ya puede pausar el video y después luego puede continuar viendo. Bueno, hoy vamos a ver con esta escalera ejercicios de coordinación y de skipping, ¿ya? Antes de eso, vamos a comenzar con otras respiraciones. Lindo, entonces, separamos piernas, tomamos muchísimo aire, botamos, repito, flecto piernas, tomo aire y boto. Nuevamente, flecto piernas, tomo mucho aire y boto. Dejamos los brazos arriba, cargamos a un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio al otro y cinco, cuatro, tres, dos y uno. Dejo los brazos aquí a los lados, tomo mucho aire, presiono el abdomen, repito, tomo mucho aire, presiono el abdomen. Última vez, tomo mucho aire y presiono el abdomen. Brazos arriba y nos vamos a quedar abajo. Vamos a soltar y relajar desde las manos, cuello, hombro, cabeza y desenrollamos suave arriba, vértebra por vértebra, lo último que suba es la cabeza. Hoy ya tenemos una invitada, la vica, quedando por ahí. No fue posible que se quedara tranquila, así que nos va a acompañar durante la clase. Ya, espero que no nos moleste. Otra cosa, chicos, yo, como no tengo un espacio tan grande aquí en mi casa, no se va a ver la escalera completa, ya, pero de todas maneras vamos a hacer los ejercicios hasta el final, ya. Ya, entonces se ve solo un pedacito en la escalera. Última respiración es para comenzar. Y tomo mucho aire, voto, última, tomo mucho aire y voto. Muy bien, ya. ¿Qué ejercicio vamos a llevar para la escalera de coordinación? Va a ser el skipping, no solo ese, pero va a ser el principal ahora en un principio. Ya, y lo vamos a practicar primero afuera. Mira, yo voy a apoyar los codos pegados a mi cuerpo y mira, voy a elevar una pierna, luego la otra. ¿Ya? Pero lo hacemos más rápido. Entonces vamos a hacer 10, descansamos, repetimos y repetimos. Tres veces, ¿listas? Entonces rodillas arriba y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, descanse, recupere, tome aire y bote, tome aire y bote. Recuerden siempre tener una botellita con agua para ir hidratándose. Repetimos entonces, ¿listas? Y voy. Uno, dos, tres, cuatro, eso lo voy a abrir. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos a hacer una más primero, tome aire, recupérese, respire y lo vamos a repetir. Yo me voy a sacar el polerón porque... Vamos entonces, repetimos. Última vez del skipping, ¿listas? Y voy arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Chicos, ese ejercicio lo pueden hacer aún más rápido o más lento ya, vayan a su ritmo, ¿ya? Yo no lo voy a hacer ni rápido ni lento, solo termino medio, ¿ya? Entonces, vamos con ese ejercicio aquí a la escalera. Miren, yo me voy a poner siempre de aquí a la mitad para que me puedan ver bien. Bien, lo ideal, pero ahora lo mismo es no pisar las franjitas que van entre medio. Entonces, vamos a partir con skipping simple, en donde piso una vez cada cuadrito. ¿Listos? Entonces, voy acá y vamos a hacer gira, vuelta, descanso. ¿Listo? Sí, arriba, pisando solo una. Siga y arriba. Muy bien, recuerden que mi espacio es más cortito, ustedes pueden ojalá seguir. Vamos a repetir. Ligitas, rodilla arriba ahí. Uno, va más lento, sin nadie que no os apure. Y... Muy bien. Descanse. Que vamos a repetir una tercera vez y ya después de eso lo vamos a ver doble. Entonces, lo volvemos a ubicar y arriba. Repito. Muy bien. ¿Qué tal les salió? Espero que muy bien. Vamos entonces y lo hacemos doble ahora. Si yo lo hago doble, tengo que marcar dos veces dentro de un cuadrito. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ya? Pero lo hacemos seguido, sin hacer esa pausa que yo hice. La vida quería ponerse al frente de la cámara. Vamos entonces. Lo hacemos doble y... Eso puede ser más cortito ya, no tiene para qué ser tan alto. Vamos a ver un skipping un poquito más bajo para que nos salga bien y podamos coordinar. Ahí están entonces. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Repetimos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Entonces, hicimos un skipping más bajito. Si yo les pido skipping alto, sería ese. Más arriba. Vamos de nuevo. Lo hacemos doble entonces. La amiga también aquí está participando. Y... Muy bien. Vamos hacia el otro lado. Muy bien. Vamos que nos queda la última. Última. Entonces, chicos, tú después lo pueden seguir practicando en casa las veces que quieran. Mientras más veces lo hagan, mejor. Y... Eso. Mientras más rápido, mejor. Vamos, repetimos. Muy bien. Entonces, ahí vimos el skipping simple, que era pasar una vez. Y el skipping doble, que era dos veces en un cuadrito. Con esta escalera podemos hacer muchas cosas. Es más, vamos a ver esta clase. Y la siguiente clase vamos a ver también con escalera. Mira ahora. Mira ahora. Vamos a... Me voy a poner uno más adelante. Mira. Voy a apoyar un pie adentro del otro afuera. Uno 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 adentro del otro afuera. Adentro afuera. Adentro afuera. Adentro afuera. Vamos a apoyar siempre en un cuadro los dos pies Apoyo uno, lo otro fuera Y después apoyo este, afuera Y de ahí pasa al siguiente cuadro Y pasa al siguiente cuadro ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer ida y vuelta Ida y vuelta, bien concentrados Yo voy a partir desde acá Y Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Muy bien Entonces, ¿me muevo aquí? Sí Y al lado, al lado, al lado, al lado Sigo acá Uno y uno, uno y uno Uno y uno, muy bien Descanse, recupere Que vamos a repetir una última vez Siempre una pasadez Ida y vuelta Vamos entonces I Muy bien Vamos con la vuelta Muy bien Muy bien Descanse Recupere Tome aire, bote Tome aire Y bote Vamos con El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Lo voy a mostrar de frente primero Vamos a hacer, mira Piso dentro de un cuadro Y fuera Piso dentro de un cuadro Salto, fuera Sentadilla ¿Listas? Vamos Entonces Voy a ir Adentro Fuera, adentro Fuera, adentro Siempre Salto adentro Muy bien Descansa Aquí un lado Un poquito Para repetir La segunda vez Entonces Junto Salto Repetimos nuevamente Y Junto Salto Junto Salto Junto Salto Junto Salto Muy bien Vamos por La vuelta Y Junto Salto Junto Salto Junto Salto Junto Salto Muy bien Descanse Recupere Tome aire Y bote Tome aire Y bote Vamos a repetir Una última vez El ejercicio Junto Se paro Junto Se paro Entonces Tratamos de no tocar Las lillas Aquí tenemos que nos está haciendo fiesta la vida Lita de todas Así Junto Salto Junto Salto Junto Salto Junto Salto Muy bien Vamos por la vuelta Y Muy bien Descanse Recupere Tome aire Tome aire Y bote Ya El primer ejercicio lo vamos a realizar Pero lateral O sea De lado Tratando entonces de no tocar Los palitos Vamos a partir suave Con un skipping bajo De lado Una y una Una y una Pasa al otro lado Una y una Una y una Una y una Descansa Lo vamos a repetir Tal cual Ya sin Subir Más las piernas Solamente cortito Marcamos ¿Listas? Y voy Vuelvo Muy bien Descanse Nos queda la última Luego vamos a repetir eso Pero Doble ¿Listas? Y Vuelvo Muy bien Descanse Recupérese Y Se concentra para hacer El mismo ejercicio Pero Uno Dos Uno Dos Doble En cada Cuadro Vamos a hacer solamente Ida Vuelta Descanso Y De vuelta Descanso ¿Listas? Entonces Posiciones Se concentra Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Sí Voy a hacer Otro lado Uno Dos Uno Dos Uno Dos Muy bien Descanse Que vamos a repetir La última Entonces Hágalo con más calma Para poder realizarlo Y Voy Y Hacia el otro lado Muy bien Descanse Recupere Tome aire Y bote Tome aire Y bote Vamos a separar piernas Voy a tomar mucho aire Boto Repito Tomo mucho aire Y boto Muy bien Juntamos piernas Y cargamos abajo Mantenemos 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Desenrollo Vamos a Me puedo firmar de un lado ¿No? Juntos la pierna con la otra Y mantengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Cambiamos a la otra Y mantengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Muy bien Relajamos los hombros atrás Cambiamos adelante Detenemos movimiento Y tomo mucho aire Boto Repito Tomo aire Y boto Y última respiración Fleto piernas Tomo mucho aire Me lleno de energía Y botamos todo el aire Que hayamos dentro Y un aplauso para ustedes Espero que estén muy bien Nos vemos la próxima clase La próxima clase Recuerda entonces Con el mismo Material Para recordar Los mismos ejercicios Que vimos Y ver unos nuevos Que estén muy bien Cuídense mucho Chau chau Tío 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 Gracias.